Gracias mi querido Hugo y a usted por continuar con nosotros esta es la entrevista y vamos a hacer un poco de contexto de lo que estaremos presentándole en esta noche. La semana pasada el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares firmó la carta de intención para la zona económica especial Coatzacoalcos con la que se coordinan los trabajos entre el gobierno federal, estatal y los municipios de aquella región. Juntamente este día el titular del Poder Ejecutivo envió al Congreso de Veracruz la iniciativa de ley para el establecimiento y desarrollo de zonas económicas especiales del Estado de Veracruz. Esta iniciativa que busca armonizar las leyes del Estado con las federales y así impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de distintas zonas de la entidad veracruzana. Y para hablar acerca de este importante tema se encuentra con nosotros esta noche el subsecretario de energía, inversión y puertos de la SEDECOP, Paul Martínez Marie. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Ángel, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues para platicar ya con quien nos está viendo y siguiendo en esta entrevista. Primero, alcalde de Perote y ahora subsecretario de energía e inversión y puertos de la SEDECOP. ¿Cómo se encara esta nueva responsabilidad? Bueno, pues como lo comentas hace algunos días todavía alcalde de Perote y ante una invitación, una honrosa invitación, la verdad me siento muy honrado de que el gobernador y licenciado Miguel Ángel Linares me haya invitado a participar en esta encomienda tan importante para el Estado de Veracruz como lo es el tema económico. Sin duda uno como alcalde se enfrenta precisamente a este tipo de cuestionamientos a veces de la gente. Uno genera obra, genera infraestructura a través de los diferentes programas, pero siempre el reclamo de la población es la generación de empleos, el darle a la gente un empleo digno, el que tengan una forma de subsistir y bueno pues creo que es un reto, yo así lo veo y además pues es una de las prioridades del gobierno del licenciado Miguel Ángel Linares, el incentivar y nuevamente reactivar la economía de este gran Estado que es Veracruz. ¿Cuáles son las primeras encomiendas que se le asignan y sobre todo cuáles son los retos que hay que superar en estos primeros días de la administración? Bueno pues primero que nada una de las encomiendas tanto del licenciado Miguel Ángel Linares, gobernador del Estado como del secretario de desarrollo económico, el licenciado Alejandro Zairi, pues es el acercamiento con los diferentes sectores que en mi caso corresponde el tema de los inversionistas, los industriales, agroindustriales y bueno buscar el acercamiento porque fíjate Ángel que nos encontramos con una situación en días pasados que visitamos diferentes zonas industriales pues que era un sector que se tenía realmente faltaba ese acercamiento con los inversionistas, con los productores y bueno pues ahora que inicia este nuevo gobierno y que se da el acercamiento tanto por parte del gobernador como por las diferentes secretarías pues se va notando ese cambio que la gente pedía y es una de las encomiendas principales el acercarnos a ellos, conocer sus necesidades de cerca, estar no detrás de un escritorio sino estar de cerca con las diferentes cámaras de comercio y de industria que existen y estar en los lugares donde se requiere para poder conocer de fondo la problemática que tiene Veracruz en este sentido. Hablamos de un tema importante, este abandono en el cual se encontraban los parques industriales en la entidad veracruzana, ¿qué hacer en estos momentos para reactivarlos y que nuevamente funcionen de manera óptima generando ganancias para los y las veracruzanas? Así es, ese es un claro ejemplo de lo que mencionábamos, el abandono que existe, tenemos cerca de 13 parques industriales, 6 de ellos funcionando de manera regular, pero ninguno de ellos está certificado por la norma oficial mexicana, lo cual significa que pues tienen determinadas carencias, lo cual no los hace atractivos hacia los inversionistas, lo primero que tenemos que hacer es buscar regularizar esos parques, certificarlos y ponerlos a la vanguardia para que sean ofertables hacia los inversionistas. Otra de las situaciones que en la Secretaría se está trabajando es el generar mapas digitales a través del INEGI y con un convenio tanto con las instituciones educativas como los tecnológicos en el estado de Veracruz que tienen pues un potencial enorme con sus estudiantes para realizar este tipo de proyectos y poner al alcance de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Toda esa información a través de un clip en la página de la Secretaría de Economía y Desarrollo Portuario y de esta forma, bueno, tú puedes accesar a esa información, ver en dónde están ubicados los parques, el entorno de los parques, de qué están rodeados los climas, la infraestructura con la que cuentan, en fin, poner al alcance de los inversionistas esta información que desafortunadamente pues se ha dejado de lado y no existe información al alcance de ellos y bueno, pues solamente viniendo físicamente es como se pueden enterar de las condiciones en que se encuentran estos parques y de esa forma, bueno, pues tratar de acercarles a ellos esa información. Creo que sería una de las mejores formas y lo estamos ya trabajando. ¿Qué es esto de las zonas económicas especiales, subsecretario? Y cómo entender, cómo aterrizar para el auditorio esta iniciativa que hoy se presenta. Bueno, las zonas económicas especiales se establecen con la finalidad de impulsar determinadas áreas que se han visto afectadas por diferentes cuestiones económicas. Una de ellas que el día 13 de diciembre el señor gobernador, el licenciado Miguel Ángel Junio Linares, estuvo presente ahí con los industriales en la zona de Coatzacoalcos y de la cual, bueno, pues Veracruz será partícipe. Ya estamos trabajando a marchas forzadas porque es también un tema que se había dejado, curiosamente siendo una alternativa tan importante ahorita para detonar esa zona del sur que se ha visto tan afectada por la situación. De la inseguridad. Pues además de la inseguridad, que eso es un tema que afecta, sobre todo porque los inversionistas no tienen la confianza de ir a un estado donde ellos consideran que no estén seguros y que sus capitales peligren. Pero además de eso, bueno, pues el tema energético que con la baja del petróleo, con el despido masivo de empleados por parte de Pemex, se vio afectada toda esa zona, es una buena alternativa porque genera incentivos fiscales en cuanto al pago de ISR, en cuanto al pago de IVA, del Seguro Social, pero además vincula los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y los gobiernos municipales, para que cada uno de ellos, de acuerdo a sus atribuciones, aporte algo que vuelva atractiva la zona para los inversionistas. Es decir, se crea un paraíso ahí para los inversionistas y bueno, pues ya están esperando muchos de ellos. Tuvimos la oportunidad de platicar en Coatzacoalcos con varios de ellos que tienen ya proyectos listos para aterrizarlos en la zona de Coatzacoalcos, Nanchital, Isguatlán del Sureste, que son los tres municipios que están incluidos. Y que nos preguntaban, bueno, cuáles son las características que reúnen, que no rebase de 500 mil habitantes, esa zona, ese polígono entre 50 mil y 500 mil habitantes es lo que especifican las zonas económicas especiales y que reúnan esas condiciones que mencionábamos, que sean zonas susceptibles de rescatarse económicamente en estos momentos. Bien. ¿Cómo hacer que Veracruz, nuestro estado que es grande, gane más con estos tres grandes puertos con los que cuenta? Pues primero, lo que se pretende hacer con la ampliación del puerto, que es mejorar los tiempos de logística, que barcos de mayores dimensiones puedan atracar en estos puertos con una inversión superior a 70 mil millones, que es lo que se tiene contemplado en dos etapas para el caso del puerto de Veracruz y que la primera concluiría en el 2018, la otra sí sería un poco más a largo plazo, hasta 2030, pero es una forma de ofertar realmente el dar buenos tiempos, el que también a través de esto se genere empleo, tanto en la ciudad como en la región, pues es una forma de incentivar obviamente la economía y bueno, pues Veracruz tiene una situación geográfica privilegiada. Tenemos el puerto de Tuxpan, que es el puerto más cercano a la Ciudad de México y que bueno, ya también sufrió ahí una remodelación para poder dar mejores servicios. A veces sucede este fenómeno, por aquí pasan o entran las grandes capitales a nuestro país, pero no necesariamente las ganancias se quedan en el Estado, ¿qué hacer? ¿Cuál es la estrategia? Así es, bueno, pues enlazar esa cadena productiva, lo platicábamos también con diferentes inversionistas, que bueno, lo que se requiere es que no se vaya la materia prima como tal a la zona centro del país como sucede normalmente y aquí bueno, pues solamente somos un conducto donde aprovechamos la logística, pero no estamos explotando ese valor agregado que se le puede dar a estos productos que se manejan en Veracruz y que bueno, generarían un valor agregado y sobre todo generarían empleo y mayores ganancias para el Estado. Eso sería una forma de detonarlo y es también una de las ideas que el gobernador ha transmitido de poder enlazar a todas esas empresas para que el recurso, las ganancias se queden aquí en el Estado. Paul Martínez Maríe, Subsecretario de Energía, Inversión y Puerto de la Sede COP. ¿Algo más que desagregar? No, pues únicamente comentarte que otro sector que me gustaría tocar en estos momentos es el sector agroindustrial. No hay que olvidarnos también de la vocación que tiene el Estado de Veracruz en cuanto a la producción agropecuaria y que obviamente tenemos también que retomar algo que se dejó de hacer durante muchos años que es apoyar a la industria agrícola y pecuaria. Veracruz se ha sostenido durante muchos años de las exportaciones de varios productos como lo es el limón, la malanga, la piña, papaya, diferentes productos tanto en fresco como procesados que pues antes y hace muchos años se les llevaba a ferias internacionales a los productores, se les vinculaba directamente con los compradores en diferentes escenarios, se les ayudaba para poder hacer negocios y pues se les llevaba de la mano prácticamente y bueno todo el sexenio pasado pues eso se dejó de lado. Entonces sí sería importante retomar también la agroindustria, apoyarla porque creo que es una alternativa importante para Veracruz en estos momentos donde lo que requerimos es reactivar la economía para romper con toda una serie de círculos viciosos que nos están pegando. La inseguridad también se deriva obviamente de la falta de empleo y de la falta de oportunidades para la gente de poder desempeñarse, de poder llevar un sustento hacia sus hogares y creo que una de las mejores formas de hacerlo pues es impulsando la industria. Hablando de la generación de empleos, ¿los 13 parques industriales en el estado funcionan con normalidad? Es decir, ¿están trabajando de manera óptima? Hay seis de ellos que están funcionando, no podemos hablar de manera óptima pero sí están funcionando, están produciendo. Uno de ellos es el de la ciudad de Veracruz, el Bruno Pagliay, que es muy conocido por todos, así es. Tenemos también el de Córdoba Amatlán, que es otro parque industrial importante, el parque de Orizaba, que también está funcionando actualmente, el parque industrial de Milano Zapata, que también funciona de manera apropiada y uno más, el parque de Santa Fe, que está también por la entrada del puerto de Veracruz. Entonces, son los seis que están funcionando y son sobre los cuales vamos a arrancar este proceso de certificación. Vamos a trabajar los mapas digitales para poder ponerlos a la vista de todo mundo a través de las redes. Muy bien. ¿Algo más que desagregar, señor subsecretario? Pues nada más agradecer la oportunidad, decirles que el compromiso que tenemos y la instrucción tanto del señor gobernador, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, como de nuestro secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Alejandro Zairi, pues es de trabajar de manera honesta, trabajar muy cercanos a los productores, salir con ellos, ver y conocer los problemas de cerca y de esa manera, bueno, pues poder comprender qué es lo que se tiene que hacer. Pues una vez más, gracias por haber estado con nosotros y por supuesto hablar de temas que son coyunturales para la activación económica en la entidad veracruzana. Muchas gracias, Ángel, y gracias a todo el auditorio. Nosotros hacemos una pausa promocional, es muy breve, quédense con nosotros porque aún quedan más noticias.